El secretario de Protección Ciudadana del municipio de La Matanza En sí, primero hablamos con el secretario de Protección Ciudadana del municipio de La Matanza, que es el doctor Carlos Orfinger. Bueno, con él nos habíamos encontrado previamente, los días posteriores al fallecimiento de Nahuel, nos recibió junto con toda la cúpula de policía del municipio, desde el comisario Casco, Marcelo Casco, que como les comenté, es el comisario Rafael Castillo, el que nos corresponde a nosotros, de él para arriba, nos contactamos con todos. Esa vez, si bien no dieron ninguna respuesta, nos prometieron justicia y que no iba a caer ningún perejil ni nada por el estilo. Esas fueron palabras sexuales de ellos. Hoy nos encontramos nuevamente con él, no tiene muchos avances, dijo, pero bueno, que en sí nos dio una cita con él, ¿qué sería? Como el oficial de la DDI. Bueno, porque la investigación está en esa fiscalía, que es la fiscalía de homicidios, la única fiscalía de homicidios que hay en toda Matanza también, a tenerlo en cuenta. Bueno, y este señor nos dio, la investigación está a cargo del fiscal Arribas y después la DDI, la comisaría de Rafael Castillo y, bueno, y ahora la Interpol, que sería lo que es Policía Federal. Bueno, nos vamos a encontrar con el jefe de la DDI el martes a las 11. Nos dieron una cita gracias a, bueno, a ustedes y al reclamo que hicimos recién. Bueno, y al doctor Arribas en sí, dentro de todo, o sea, es el más presente, el que siempre que vinimos nos recibió y nos está dando respuestas, vemos que la causa va avanzando, pero no se han encontrado los responsables aún. Entonces es como un avance, pero entre muchas comillas, porque no hay nada concreto.